Estamos camino a entregar estas dos unidades. Esta familia está comprando dos unidades para que le generen ingresos de renta. Buena estrategia, ¿no? Entonces, en uno viven y en otro rentas. Bien jugado ahí, porque el inquilino es el que te va a ayudar a pagar la hipoteca. Aquí te comparto este testimonio para que lo veas. El testimonio de Teresa. Para la oportunidad, estamos pegando las llaves. Yo soy de México. Venimos de la Ciudad de México. ¿Y cómo se enteró de nosotros en la calle? Por medio de TikTok. Estábamos interesados, mi esposo y yo, en buscar casas. Y, pues, buscando así, tal cual, lo encontramos a usted. Y, pues, escuchando lo que usted decía, a comparación de los que otros de Real Estate decían, pues, nos convenció lo que usted mostraba en sus TikToks. ¿Cuántos videos vio más o menos? Y dijo, ya voy a llamar. Como unos cinco. ¿Cinco videos? Ok, tomó acción. Y dice, bueno, vamos a hacer la consulta. Así es. ¿Y lo que le llamó atención, qué fue? ¿Comprar la propiedad o un préstamo sin un par impuesto? ¿O qué le llamó la atención de él? Pues, ambas. Las dos. El interés no tan caro, el impuesto, el... Todo. Las casas. ¿Ya habías intentado calificar? Ya, pero no habíamos podido, no nos habían podido ayudar. Pues, que no calificábamos por el crédito o, pues, diferentes situaciones. Ok. Y decidiste, decidieron comprar unidades. ¿Por qué razón unidades? Pues, queremos vivir en una y la otra rentar y podernos ayudar un poco con el pago de la casa. Ok. Excelente, pues, déjame felicitarte. Gracias. Por tomar esta decisión inteligente y ser ahora dueña de casa. Muchas gracias. Y sí se puede. Sí se puede. Con Jason. Es muy grande la cabecita, ¿eh? Con Jason sí se puede. Dos casas, dos por uno. Excelente, muchas gracias. De nada. A usted, gracias. Pues, felicidades. Muchas gracias, Jason. Gracias por su ayuda. Sí se puede. Como pudiste ver, ella compró la propiedad en el momento adecuado. Los intereses, después de que finalizamos el cierre del escro, que es hoy día, prácticamente los intereses han disparado. Los intereses están un poquito altos en estos momentos, 7.7, pero sin embargo lo pudieron comprar con un interés más bajo. El pago les salió bajo y también los clóxicos se reducieron a menos de 3.500, que lo teníamos estimado. Y voy a tratar de que se ajusten un poquito más todavía, incluso, ¿no? Así que hay que iniciar todo el proceso con mucha fe. Tengan confianza, señores. La confianza genera confianza. Y esto nos va a permitir, pues, a que todo el proceso fluya de manera transparente y que lo podamos cerrar en 30 días, como cerramos en este caso. Esta transacción la logramos cerrar en 30 días, con un préstamo FHA, sin usar impuestos. Si tú eres una de estas personas que anhelan tener su casa y has intentado con varios prestamistas y te han dicho que no, que no calificas por el ingreso, porque tienes mucha deuda y cosas, pues, decirlo, escucha otra opinión. Yo te puedo ayudar a que tú seas dueño de casa este 2023. Así que, ¿sabes? Contáctate con mi equipo, contáctate conmigo y podemos hacer ese sueño realidad para ti. ¡Suscríbete al canal!